las semanas en regalaron la página de unis unis web a ver regaló 400 toques de uni a todas las personas que habían realizado una al menos una transacción hasta antes del 1 de septiembre pero bueno eso fue en ese tiempo todavía este no todavía tienen con sus promociones pero bueno lo que yo te voy a compartir esta en esta vez es que te va a enseñar cómo reclamar 400 unidos o uni uni y como lo quieras llamar hasta hace unos días era simplemente un toque en que está por salir al al aire y bueno ya es una realidad ya se puede reclamar yo pensé que realmente no era cierto y bueno arriesgando a llegar a tratar de reclamarlo y realmente me dieron los 400 unidos que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo vas a hacer para que tú reclames tus 400 unidos para que puedas este no después de convertirlo a otra moneda bueno lo primero que tienes que saber es que tienes que tener para esto necesita 22 cosas primero necesitas este instalarte una billetera de meta más en la parte superior de este vídeo te voy a dejar el vídeo de cómo crear una billetera de meta más y en el caso que quieras ya tenerlo ya en caso me demore en subir el vídeo porque yo lo voy a poner acá en la parte de arriba como una tarjeta para que lo pueda ver cuando quieras y si no si no quieres esperar simplemente ve a youtube y en youtube puedes encontrar muchos vídeos que te enseñan cómo crear una billetera de meta más que me simple simplemente es una extensión de google chrome que tiene que instalar ahí es de meta más y tiene que lógicamente con un vas a crear tu nombre de usuario y una contraseña para meta más te van a dar unas palabras que tiene que guardarla muy en un lugar muy seguro no lo vayas a perder porque eso esas palabras te van a ayudar a restaurar tu no tu billetera de meta más en cualquier otra computadora en caso de formate o se valore tu computadora no vas a poder restaurar con esas palabras claves no vas a guardar muy bien bueno también aparte la otra herramienta que va a necesitar este es vas a necesitar tener telegram en tu en tu pc no después el teleno no puede descargar de la página oficial de telegram telegram para pc lo descargas porque ahí vas a tener que entrar para unirte al grupo de telegram de un de uni y una vez que estés ahí vas a seguir unos pasos que a continuación te voy a mostrar bueno lo primero que tienes que hacer es irte a la página que te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo el enlace de enlace te voy a dejar abajo en la descripción y acá dice que dice con el trabajo en tu caso no le vas a dar todavía porque primero tiene que crearte como te decía la billetera de meta más en este caso yo lo tengo aquí como marcadores en caso acá yo tengo mis marcadores principales por ejemplo que tengo el de ton tron link acá tengo el de meta más simplemente cuando ya instales tu billetera de meta más ya está creada y lo que te sugiero acá donde está ese simbolito lo vas a darle lo vas a tildar en color azul le da clic para que se ponga aquí fijo no para que se muestra y fijo puedes arrastrarlo si quieres a donde quieres para que se muestre fijo y una vez que ya esté ya puedas tener acceso rápidamente a tu billetera de meta más lo primero que tiene que hacer es lo guiarte y voy a darle clic allí me va a pedir que me logue voy a ingresar mi contraseña para ingresar a mi cuenta de meta más muy bien y acá otra cosa muy importante que tiene que saber que al menos tienes que tener aquí al menos mínimo unos este 10 dólares de no de en exterior tienes que enviar el exterior a tu venta más por qué porque para poder reclamar los los unis van a necesitar este lo que se llama gas gas es el equivalente de no de tener un saldo disponible gracias el equivalente de un fino a una comisión que te cobra por pasar de aquí esta página a tu billetera de meta más no y para eso se utiliza este gas y ese gas te lo cobran en en este año en su valor correspondiente en este año en mi caso yo ya tengo por ejemplo 2.800 unis que reclamó de esta página y te va a enseñar cómo lo he logrado no porque la primera vez por primera vez con su reclame te van a dar 400 pero te voy a enseñar una manera de cómo puedes seguir reclamando tu más cuatro más veces este 400 400 unis para que tú puedas ir acumulando como yo lo he hecho ya voy 2.800 unis aquí en cuenta que igual en este momento a 5.23 porque el unis es una criptomoneda que ya esté es un toque que ya ya está apareciendo hasta en un y guap pero yo hua perdón donde es una página donde se puede intercambiar toques por otras criptomonedas conocidas no las que ya están listadas en en los principales de este exchange como vainas como no sé cómo el hit ptc no el t big mess hay muchas criptomoneda no que ya están listadas y bueno lo importante aquí es que ya tiene un valor y desde que tiene un valor ya significa que ya está a punto de entrar ya está en algunos exchange ya esté listada ya está ahí ya está de ahí y bueno te conviene ya tenerlo porque una vez cuando salga al aire ya no principales exchange su valor va a aumentar en este momento tu valor es aproximadamente 0.003 voy a mirar los de internet para que vea su valor muy bien ya estamos en la página de congeco aquí hace unos días yo lo estaba buscando para ver si ya estaba simplemente era un rumor nada más está lo buscaba y no aparecía para nada aquí en el estado solamente aparecía la moneda de uni no un hijo a la meta parecida la del unicornio y ahora que ya le buscado molestados no seguimiento de los que aparece buscamos un y por ejemplo sale un hijo a que la que salió primero que regalaron 400 toque que se valió realmente de manera sorprendente en tres dólares y todo lo que se beneficiarán con los 400 junio prácticamente realizaron recibieron totalmente prácticamente totalmente gratis mil aproximadamente mil 200 dólares que vamos a poner unidos no un y aquí y acá ya aparecen los unifinance ya aparece listado simplemente vamos entramos ahí para ver su valor que tiene en este momento y como vemos aquí en este momento unidos un y y ya tiene este un valor de un prácticamente casi dos milésimo de dólar hasta o como dice aquí ya subió un 65.4% lo cual nos indica mucho y ya como vemos acá en la parte de abajo acá si vamos a mercados por ejemplo aquí podemos ver lo que llegó a tener un precio inicial de prácticamente casi casi cuatro milésimos y ha ido y bajó nuevamente está comenzando a ascender aquí por ejemplo este vamos acá está en la gráfica de cuatro horas por ejemplo lo que te decía antes que ya está apareciendo en algunos vamos aquí y aquí ya han aparecido ayer estaba solamente en dos exchange ahora ya están apareciendo más como ves han aprendido más exchange donde tú puedes intercambiar un y por por dol o usdt o por ethereum como quieras aquí tienes lo que ya está listado y no solamente ahí va a entrar a vainas que es lo más importante de una de las fechas más importantes para que puedas intercambiarlo ya por cualquier otra criptomoneda entonces este sabiendo ya esto que está en alza vamos aquí a lo que llevamos como ya abrí mi billetera de meta más ya la tengo abierta ya me lo guiado como ves acá tengo solamente 2.800 en este momento voy a reclamar 400 más tendré que llegar a 3.200 para que veas cómo va a ser y ya reclamé pero tú vas de voto a hacer que voy a volver a reclamar te va a enseñar sigue este vídeo hasta el final y si no estás suscrito a este vídeo a este canal de youtube suscríbete porque te voy a compartir información de los principales toquen que van a realmente van a dar la hora que van a te van a hacer ganar aparte mucho dinero no sé si este discurso para que no te pierdes y no sigas y me sigas los vídeos que va a seguir publicando de toques que te van a ganar dinero bueno le damos en conect una vez que está abierta la billetera de meta más vamos en conect aquí el hijo mi billetera que en este caso te meta más se va a sincronizar acá está la moneda con símbolo como veía tiene estos símbolos nuevos y como ves acá está en 2.800 va a subir a a 3.200 porque va a reclamar 400 más le damos y aquí dice agregar toque en este momento hasta el momento como dice acá mi balance en 2.800 hasta el momento yo simplemente lo que he hecho es conectar la página con mi internet de meta más así que vamos a hacer procedimiento vamos a darle aquí donde hoy telegram en mi caso yo ya me unía al grupo de telegram me va a pedir que me vaya en este caso como ya lo tengo instalado simplemente se fue directo al grupo en tu caso te va a salir cuando entres allí te va a salir que tú vayas te unas al grupo te va a salir que te unas aquí a su grupo te unes y te vas aquí al mensaje fijado que está en la parte de arriba paso seguido lo que tienes que hacer es irte acá a este enlace a este enlace que termina en x mx más no aquí el que termina en esto no http https barra barra un punto finance barra almohadilla barra x más no y aquí te vas como es aquí donde vas a reclamar tus unis tienes que traer este enlace desde aquí no lo vais a hacer directamente del navegador porque van se van a dar cuenta que no ha centrado telegram así que le das clic ahí te va a mandar nuevamente de regreso a la página como ves y aquí te dice ya los pasos que tienes que seguir te dice pues que tienes que ir al grupo de telegram te tienes que unir lógicamente a esta página que donde ya estamos ya te vas a ir a esta página aquí donde uniste el grupo y te unes no te va a mandar a telegram te unes al grupo le das clic al enlace que te acabamos de mostrar este x más no y una vez que regreses ya acá te va a salir este botón donde dice client uni reward y simplemente le das clic client se abre tu billetera de meta más y aquí por ejemplo me sale que vamos a pagar este fin este gas es el fin que me van a cobrar por pasar esos 400 unitas en cuenta recuerda que yo tenía 2800 con esto debería sumar 3200 y si quieres puedes editar esto le das clic aquí por ejemplo si lo dejas por defecto generalmente es en 30 segundos como dice aquí acá el promedio promedio es este acá está aquí rápido es un dólar 45 aquí en promedio es un dólar 07 si quieres que demore más lento 14 minutos por ejemplo aproximadamente solamente te cobraría 84 cent y tú no tienes no tienes prisa puedes darle si quieres aquí yo lo he hecho y en realidad no me decoró 14 minutos mejoró casi una hora pero igual pasó si pasó en los 400 unidos pero yo prefiero verlos de ser más seguro y mandarlo en el promedio está en un valor aceptable que es un dólar 07 y le damos en guardar le damos aquí en confirmar vamos a abrir nuevamente acá dice que ya hemos reclamado te voy a enseñar un truco para que sigas reclamando cada vez 400 y 400 y como ves acá está todavía está en 2800 vamos a parar un momento que se acaba a salir ahí a salir mensajes de confirmación así que unos segundos más que se va a cargar aquí a lo que es 3200 vamos a parar un momento más que se actualice para que cargue los 400 unimas así que vamos a ver aquí la actividad cómo está la actividad acá dice que ya se ha reclamado vamos a esperar un momento más que actualice y aquí está como ven 3200 unis he reclamado 400 más ahora cómo vas a hacerlo la forma de cómo hacerlo es como yo lo estoy haciendo simplemente lo que tienes que hacer es este borrar todas las cookies de tu navegador y lo que vas a hacer es reiniciar la pc para que se borra todos los datos de almacenamiento y este no vas a reiniciar la pc y una vez nuevamente vuelta ingresa con el enlace que yo te acabo de dar con el enlace que te acabo de dar así que trata de guardar como un marcador por ejemplo poniendo que en el enlace que te di primero tienes que bajarlo ahí a la barra de marcadores o guardarlo en un lugar seguro ¿no? guardarlo y con ese enlace vas a entrar y te va a pedir pues nuevamente ¿no? que te vayas a Telegram que te unas pero como ya estás unido lo único que tienes que hacer es buscar ese enlace este enlace que está aquí un punto finance que está en el aquí por ejemplo aquí en el no acá en el mensaje aquí fijado no te vas ahí no es que de clic ahí te vas aquí donde dice unibot y acá está ¿no? este enlace unibot finance ¿no? le damos a día x más no entras y te va a llegar nuevamente aquí a la página va a salir los pasos para seguir como ya te has unido Telegram te va a salir aquí que reclamar un uni reward ¿no? y lo que pasa seguido ya sabes ¿no? le das clic allí te va a abrir tu billetera de metamás elijas el fee si quieres lo dejas por defecto para que pase casi al instante o si quieres en el intermedio como te viste me ahorré algo de me ahorré como 40 o 30 céntimos de dólar y como viste no demoró casi nada ¿no? si tú eliges la primera opción hace al instante si eliges la tercera pues te demorará como aproximadamente casi dependiendo de la hora también a mí me demoró como una hora ¿no? y la segunda pues casi casi no demoró nada ¿no? y ya listo ¿no? ya siguen los pasos de este vídeo y vas a ver que así yo lo hago ¿no? borro las hookies reinicio la PC y vuelta me va a permitir reclamar diseño este truco para que veas que realmente te va a servir y bueno es el vídeo que te quería compartir si tú quieres también este compartir quieres este compartirlo esto a más personas también te recomiendo acá tienes tu enlace de referido acá dice ambassador ahí puedes sacar tu enlace de referido para que también tú ganes unos units más en tu cuenta y puedes avanzar más rápido ¿no? puedes reclamar y tener una buena cantidad de units y después cuando ya esté en línea porque ya falta poco para que entregan a la mayoría de los exchanges ya puedes reclamar ¿no? por ejemplo bueno cualquier duda que tenga déjamelo en los comentarios con gusto te voy a responder si te gusta este vídeo suscrita a mi canal de youtube dale like a este vídeo compártelo y déjame tu comentario como te decía cualquier duda que puedas tener y con gusto te voy a apoyar muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo